Ya estamos preparando, es decir, todo el mes de las patronales y el cierre es, bueno, el día de nuestro Santo Patrono donde se hace la procesión que sale de la esquina de Mitre y la avenida San Martín, desde lo que es la esquina de Flores, comúnmente, de ahí sale la caravana en auto con el Santo Patrono que va a bendecir las calles de nuestra localidad. Contame un poco para la gente que no conoce quién es el Patrono de San Jerónimo. Bueno, San Jerónimo es el que hizo la traducción de la Biblia para que todos del latín a que sea más entendible, más fácil y nos llegue a todo. La Biblia que hoy por hoy usamos es una traducción que hizo San Jerónimo en su momento. Todo el mes hay eventos que vamos ya viviendo a las fiestas patronales. Ese día la convocatoria, la procesión es a las 10 de la mañana, la Santa Misa es a las 11, que va a ser presidida por el Padre Ariel Corral, y después a la 1, a las 13 horas, es el almuerzo en el Salón Parroquial. Un almuerzo para festejar y para pedirle a San Jerónimo seguramente que nos una más como comunidad. Y sí, que nos una más como comunidad, que nos ayude a amar la palabra como él la amó y que derrame bendición en nuestro pueblo en momentos difíciles, de falta de trabajo, de enfermedad, que él une a toda nuestra comunidad. Este año se hace en el Salón Parroquial por motivo de los costos, para abaratar un poco la tarjeta porque si no para una familia es muy difícil, hoy por hoy a una cena. Pero entonces se va a hacer, el menú es empanada, chorizo y plancha de asado, con ensaladas varias y postre casero. A un costo de 350 a los mayores y 250 pesos la tarjeta menor. Sí, pues es accesible, la bebida es aparte, y se trató de hacer así para que todos podamos estar en nuestras fiestas. Bueno, invitamos entonces a ir reservando ya el lugar porque seguramente hay poco. Claro, por eso ya están las tarjetas a la venta y reservarlo porque el Salón Parroquial más que 250 personas no abarca, así que el que quiera venir ya están las tarjetas a su disposición. ¿Dónde las podemos conseguir? Todos los agentes pastoral tenemos, o si no en la Secretaría de la Parroquia, cuando van a misa, así, o dirigirse con cualquier agente. El domingo 29, 10 de la mañana, procesión, 11 de la mañana la misa, y a las 13 horas estaríamos almorzando. Bueno, va a haber otra, como me decía, otras actividades previas en este mes. Sí, ya tuvimos la maratón, hoy la barrileteada de la familia el 15 de septiembre, y bueno, y el broche de oro, diríamos el broche, va a ser el almuerzo y la misa de nuestro santo patrón.